Rescatar las actividades culturales en Linares ha sido una prioridad para los integrantes de la comuna. Música, teatro y danza han sido los protagonistas en esta materia. No obstante, las pinturas se están tomando las últimas fechas de febrero. Así que para los amantes de esta disciplina existe la exposición Pinceles Mixtos, la cual podrá disfrutar hasta el día 27 de febrero en la Biblioteca Municipal de Linares. Es mixto porque acuarela, óleo y algún dibujo al pastel también. Entonces eso es que los pinceles son mixtos, porque se mezclan algunas técnicas para hacer la presentación. Es muy llamativa y colorida por la esencia de lo que es la pintura. Esta exposición está compuesta por pinturas de cuatro artistas nacionales, Mauricio Concha, Isabel del Campo, Leonardo Vega y Ernesto Díaz, quienes basaron sus obras en las bondades de la naturaleza. Para los funcionarios de la biblioteca es de suma importancia rescatar el trabajo de artistas nacionales, ya que las oportunidades para ellos son escasas, por lo que la biblioteca se convierte en una excelente alternativa para que den a conocer sus obras. Bueno, yo creo que Chile en general tiene muy buenos representantes en la pintura, en la cultura en general, la pintura, la poesía, la dramaturgia. Basta mirar nada más los personajes que participan en estas teleseries que están tan en boga, que son personajes de teatro. Esa gente es gente de teatro que se ha estado aprovechando del medio televisivo como para representar sus obras. Usted puede disfrutar de esta iniciativa en el horario habitual de la biblioteca, además de aprovechar de hacerse socios de esta institución a costo cero. Bueno, nosotros la biblioteca está abierta en el horario habitual, no cerramos durante el año, permanece abierta los 365 días del año, desde las 8 y media hasta las 19 horas, de lunes a viernes. Y el día de patrimonio abrimos el día domingo, el último día del mes de mayo, así que yo creo que es interesante. La gente está cerquita de la plaza, después de saborear el rico helado de estas temperaturas tan altas que hemos tenido, puede pasar a la biblioteca a darse una vueltecita y a lo mejor hacerse socio también. Ya lo sabe, hasta el día martes 27 de febrero, usted podrá disfrutar de la exposición Pinceles Mixtos, la cual se compone por los trabajos de cuatro artistas chilenos que buscan encantar a los linarenses a través de sus obras. Gracias.